Lo que repita es, deja que yo emita Ompa y dije, deja que yo emita Pa' que me cotorren, tu cerebro te tramita Tú sabes que es lo que es tu madera Yo vengo siendo la termita Yo me como todo, yo me quedaré con todo Tú sabes que es lo que está, boom, boom, boom Vámoslo todo, acabé, pero con todo Si, been down on the top Cate, manso, compa, chupen como Lollipop Que estamos activos Si, haciendo el freestyle Haciendo el freestyle Ese es el coro Tú sabes, compa, este es mi style Este es mi style Este es mi estilo, eh Tú no puedes compararte Ve que lo que compa es mi nota No depende de un bate Compa, tú sabes, si Tú llegaste, pero te aguaste Te faltó chocolate Chocolate, yo tengo desofra Cacao, como una mata, compa Y ya te di nocao Eso fue como en el 2008 Ahora, como Pinocho Te presiona la nariz, saliste en los videos Dique, compa y tola, compa Y tú no eres de esos meneos Si, pronto viene Yo me busco Tú me vas de un luco Tú sabes, mi ma y me dijo Compa, ese es el truco Viene también, mami linda Eso son los diques, compa y mire Estoy de pinga El mixtape se llama No es dique, que dique Demo con el mic Lo exploto, compa y coge un pique Yo reventando toda la bocina De Massachusetts Pran a los raperos de aquí Ya le puse cruce Cruzamos el puente Pa' Nueva York Después para Florida Date manso, compa y mire Es incómoda Pero seguimos almohada Seguimos almohada Pa' ustedes están incómodas Pero nosotros aquí Si seguimos almohada Y cojín O sea, chillin Ya no es dique, que dique Dinero y música organizada Eso es lo que viene Monster City Tú sabes que es lo que Pau El mixtape